Hola que tal amigos, bienvenidos a Viralcito y recuerda suscribirte a este tu canal. Panamá venció 2 a 1 a Estados Unidos por la fase de grupos de la Copa América este jueves 27 de junio del 2024. Ya que Panamá acaba de dar la sorpresa en esta Copa América, el conjunto canalero remontó y venció a la anfitriona de Estados Unidos y queda un paso para clasificar a los cuartos de final y el próximo partido será ante el equipo boliviano. Bueno, aquí les traigo la narración argentina que realmente están sorprendidas con este Panamá, así que escuchemos. La pelota para Michael Amin, la tenía el Coquito, de cabeza Murillo, se bajó justamente contra los centrales a Yarsa, centro al primer palo de arremetida, le rompió el arco de pierna derecha contra el poste izquierdo, no pudo Corbett, beso a la red, faltando 7 minutos para el final del partido, Panamá sueña, Panamá se esperanza, Panamá gana, Panamá no da vuelta, Panamá 2, Estados Unidos 1, lo hizo Fakardo el gol. Había que realizar un movimiento, hay que salir para volver a entrar, el concepto que siempre nos ha enseñado el gran César Luis Menotti, Coco Carrasquilla, media luna del área, levanta la cabeza, marcación en línea. Partidazo con mucha emoción, Estados Unidos por primera vez pierde un partido en Copa América ante un rival de CONCACAF, Panamá rompió el grupo señores y le complicó la clasificación al equipo anfitrión, lo dieron vuelta, ganaron 2 a 1 y tienen un horizonte, un panorama ideal. En la última fecha contra Bolivia, Estados Unidos se la va a tener que jugar toda contra Uruguay, después del debut a Fable, Panamá complejo. Para el equipo local, Feteja-Panamá, bien merecido, gran triunfo. Lea, un placer, como siempre.